En hechos distintos, dos hombres fueron ejecutados este jueves en las delegaciones Venustiano Carranza y Xochimilco, respectivamente. En un comunicado, la Fiscalía Desconcentrada de Investigación precisó que en el primer caso un individuo de 38 años perdió la vida tras ser atacado a balazos en la colonia Morelos, alrededor de las 11.50. La víctima fue interceptada por dos sujetos en el cruce de la avenida Ferrocarril de Cintura y la calle Nacional, quienes le impidieron entrar a su domicilio y le dispararon al menos en tres ocasiones. Minutos después, paramédicos arribaron al lugar del ataque, y al revisar a la víctima se percataron de que ya no presentaba signos vitales y tenía heridas de bala en el tórax, el abdomen y un brazo. El agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Venustiano Carranza aún no tomó conocimiento de los hechos y solicitó la intervención de peritos en criminalística, fotografía y química. La víctima fue trasladada al anfiteatro ministerial para continuar con las indagatorias y esclarecer el homicidio. En otro hecho, alrededor de este mediodía una pareja fue lesionada de bala en Santiago de Palcatlalpan, delegación Xochimilco. El hombre murió momentos después del ataque y la mujer fue trasladada a un hospital para recibir atención médica por las heridas provocadas. De acuerdo con la información recabada hasta el momento, las víctimas salieron a comprar víveres y fueron abordadas por dos sujetos en la calle Aquiles Cerdán. El hombre, de 22 años, recibió al menos dos impactos de bala en la cara que le causaron la muerte. Los agresores escaparon. Personal de la Coordinación General de Servicios Periciales acudió al sitio del ataque y hallaron cinco indicios balísticos calibre 9 milímetros, que fueron asegurados como datos de prueba.